Miedo no, porque yo voy protegido y procuro mantener las distancias de seguridad con todo el mundo. Yo la verdad es que antes veía más policía y ahora veo menos. O sea que no sé si están guardándola o no están guardándola. Yo creo que no, porque hay montones de reuniones y... Por ejemplo, ahí hay una zona en la que hay un montón de reuniones de chavales y ahí no aparece la policía nunca. Sí, la otra noche que coincidí, estuve ahí con mi familia, las familias somos tres, sí vi un grupito de joven, además como presumiendo encima de que la mascarilla o aquí o aquí o en el brazo. Entonces, irresponsable. Nosotros seguimos en fase cero, porque las estadísticas nos engañan y esto va a más, no va a menos. Lo ideal es que no hubiera brotes, pero que mientras tengamos sigamos teniendo cuidado y sigamos cumpliendo lo que tenemos que hacer y demás. Y el ayuntamiento, pues si tiene que cerrar sitios que no deben estar abiertos, pues que los cierre.